La actualización de Rainbow Six Mobile ya está aquí brother y hoy te voy a enseñar a cómo descargarla e instalarla fácil y rápido Lo primero que tienes que hacer es ir acá abajo a la descripción de este video donde te voy a estar dejando el archivo APK de la actualización de Rainbow Six Mobile Está por Mediafire sin ninguna publicidad ni nada de esas cosas asquerosas Y ya estando aquí lo único que tienes que hacer es darle click aquí en Rainbow Six Mobile actualización y va a empezar la descarga La descarga de la actualización puede que tarde un poco, puede que tarde mucho, depende de tu internet más que nada La siguiente aplicación que vamos a necesitar la vas a encontrar en la Play Store y es completamente gratuita Sin duda estoy hablando de la XAPK Installer, esta que tenemos aquí la vas a encontrar en la Play Store una vez más es gratuita Ya teniendo la descarga del Rainbow Six Mobile lo que tenemos que hacer es abrir esta aplicación que te estoy diciendo del XAPK Installer Al abrir esta aplicación vamos a seleccionar este que dice Install XAPK Files, el que está en verde Estando en esta parte ahora vamos a seleccionar aquí donde dice Manual Select .XAPK Files La verdad no sé si se diga así, no me juzgues bro Ahora nos vamos a ir a esta que dice Download y ya estando aquí ahora sí vamos a seleccionar este que dice Rainbow Six Mobile APK Ya que acaba con Jake .APK S Seleccionando, vamos a seleccionar ahora esto de I'm Sure Files Formato XAPK Eso, lo seleccionamos ese que estaba en verde Va a empezar a cargar la preinstalación y va a tardar un poquito Después de eso ya nos va a poner una nueva ventana donde dice que ya podemos instalarlo Ahora aquí solamente seleccionamos esto de Install y listo brother Ya va a empezar la instalación, después de esto vamos a demorar un poco aquí en esta ventana Nos va a aparecer esto y lo vamos a dar OK Ahora sí cerramos esto de acá y nos regresamos al escritorio o a inicio Aquí en todas las aplicaciones lo vamos a buscar y aquí lo tienes Rainbow Six Mobile Lo voy a deslizar hacia acá afuera Lo voy a poner aquí con todos los juegos y listo ya lo tendríamos No requerimos de ningún VPN para jugar este juego Lo vamos a abrir y va a empezar lo de la actualización Y listo brother ya está haciendo la descarga de la actualización Después de esto ya vas a poder jugar tu videojuego Acá abajo en la descripción también te voy a estar dejando mi canal de aquí Para que me sigas allá Ya que todos los días estoy en directo ya sea jugando Cod Mobile, Warzone Mobile O bien Rainbow Six Mobile por si te quieres unir a las partidas Pues brother allá nos vemos Y de mi parte es todo, espero haberte podido ayudar Y si es así regálame tu like que me estarías ayudando muchísimo Y pues nada, soy J The Dog y ya, saludos y bye